muy buen día para todos soy maría cristina mi canal como tejer en dos agujas les va a compartir para la clase de hoy una puntada fácil de tejer rápida les va a gustar es abrigada por ejemplo por el frente de un suéter de un hombre perfecto de una mujer perfecto de un niño divinamente esta puntada no es reversible los bordes nos van a quedar con una cadenita perfecta el borde de abajo esta muestra tal como la ven la tejí con una lana número 4 con unas agujas 8 americanas igual a cinco milímetros siempre deben montar puntos múltiplos de cuatro a esos cuatro le deben agregar tres puntos adicionales para que nos quede perfectamente cuadrada la puntada y los dos de borde vamos a empezar con la primera carrera en esta primera carrera vamos a tejer el primer punto por esta vez y después lo vamos a pasar sin tener y luego todo lo que yo tengo en la aguja los puntos que monte vamos a decir para el suéter los voy a hacer en un punto derecho hasta que no me quede sino un punto en la aguja que es el punto de borde y en esta puntada lo voy a tejer en un punto revés así terminó la carrera número uno en la segunda carrera voy a pasar un punto sin tejer y tres puntos derecho uno dos y tres estos tres son el cuadro de la puntada y lo que yo repito es un revés y tres puntos derecho uno dos y tres un punto revés y tres derecho uno dos y tres último punto en un revés termine la carrera número dos tercera carrera por el derecho paso y voy a acordarme de algo muy interesante en esta puntada todos los puntos que yo tejo por el lado de el derecho siempre deben ser tejidos en un punto derecho y el último punto siempre como ya les conté en un punto revés lo que hace más fácil memorizar la puntada acabamos con la carrera número tres por el derecho cuarta carrera paso tres puntos derecho uno dos y tres empiezo lo que yo repito para todo y es un revés y tres derecho uno dos y tres otra vez un revés y tres puntos derecho uno dos y tres nuevamente un punto revés y tres puntos derecho dos y tres último punto en un revés termine la carrera número cuatro quinta carrera por el derecho y me acuerdo que tejo todos los puntos en un derecho hasta que no me quede sino uno que es el borde y lo hago en un revés terminando la carrera número cinco sexta carrera por el revés paso el punto sin tejer un revés un derecho derecho y un revés estos tres que acabo de tejer son el cuadro de la puntada y lo que yo voy a repetir es lo siguiente dos puntos derecho uno y dos un revés y un derecho otra vez dos puntos derecho uno y dos un revés y un revés y un punto derecho último en un revés termine la carrera número seis nuevamente estoy por el derecho paso el primero sin tejer y repito lo que yo he hecho para todas las carreras del derecho y es un revés y así he tejido la carrera número siete en el revés en la carrera número ocho paso un revés un derecho un revés y estos tres no forman parte del diseño sino el cuadro de la puntada y yo voy a repetir dos derecho y un revés y un derecho otra vez dos derecho uno y dos un revés un revés y un punto derecho lo recordamos dos puntos derecho uno y dos un revés un derecho último punto en un revés es el que el borde y el borde y terminado la carrera número ocho eso es todo el patrón completo de la puntada que van a hacer ahora repiten desde la carrera número uno recordando que todas las carreras del derecho son en un punto derecho recordemos que en la carrera número dos paso tejo tres derecho esos tres derechos son el cuadro de la puntada y lo que yo repito es un revés y tres derecho tres derecho dos y tres un punto revés y tres puntos derecho uno dos y tres me acuerdo el último es un revés la siguiente en la carrera número tres por el derecho toda en un punto derecho estoy por el revés y vamos para la carrera número seis paso tejo un revés un revés un revés un revés un revés y un derecho un revés y un derecho un revés y un derecho la siguiente es una carrera por el derecho todo en el punto derecho y luego viene la octava carrera que yo no les les había dicho que es exactamente igual a esta que ya recordamos que es la carrera número ocho la tarea la cumplimos nos salió perfecta la puntada durante el vídeo nosotros tejimos hasta aquí ustedes repiten las ocho carreras una y otra vez hasta que tengan el largo del suéter o de la manta o del gorrito para el niño ocho carreras deben montar siempre puntos múltiplos de cuatro a esos cuatro les tienen que agregar tres punticos adicionales para que la puntada cuadre perfecta y los dos de borde ha sido un gusto compartirles esta puntada por favor se suscriben para que les lleguen los correos con mis trabajos cuentele a todo el mundo que les estoy compartiendo unas clases de tejido en dos agujas totalmente gratis y muy pronto nos vemos en otro vídeo tan bonito como este y